Y con los dos goles convertidos hoy por la tarde en Montero, Carlos Saucedo sube al primer lugar de la tabla de goleadores del torneo liguero Apertura 2017. Carlos Saucedo convirtió 17 goles y por ahora está en la cima de los goleadores. Para el caballo eso tiene un sabor especial, al recordar que en este torneo hasta la fecha 5 aún no era titular. No arranqué de titular, tuve muchos partidos fuera hasta por decisiones tácticas del profesor, así que pero igual. Saucedo que en septiembre cumplirá 38 años, confesó que el secreto de su buen nivel es el trabajo extra que realiza durante toda la semana. Eso muy poco lo saben, estar preparándose el día a día, no solamente con los entrenamientos sino trabajo extra que uno a veces hace. A veces llegar un poco más temprano que algunos compañeros, eso ayuda muchísimo. Informó que el fin de semana se reunirá con el presidente de Guavira para negociar la continuidad de sus goles en el Rojo del Norte. Charlaremos y conversaremos y ojalá Dios quiera sea para bien y podamos continuar acá tranquilos.